Hola, una falta muy seria cometimos el pasado martes en nuestra portada del impreso. La fotografía mostraba una damnificada del invierno aquí en Bogotá barriendo el agua dentro de su casa por el aguacero del pasado fin de semana. La imagen era muy buena y con unas luces y sombras que la hacían muy potente frente a lo que había sucedido. Sin embargo, aunque yo no me di cuenta ni tampoco el equipo que escogió la portada ese lunes festivo, por los comentarios ese martes de algunos amigos fotógrafos descubrimos un detalle muy revelador en esa fotografía que sencillamente delataba que había sido una fotografía preparada y no espontánea. Al fondo en la fotografía se alcanza a ver una persona parcialmente tapada que a las claras sostiene un flash para crear esas luces y sombras que hacían tan especial la fotografía. Entonces, todo el valor informativo de esa foto era simplemente una farsa. Yo sé que es práctica común en muchos fotógrafos y en muchos medios muy reconocidos permitir este tipo de artimañas, pero no aquí en el espectador. Hacer eso es como si en un artículo un periodista les dijera a las fuentes lo que tienen que decir para reforzar su artículo en lo que quiere él decir. Habrá quien piense que todo se hubiera solucionado con un photoshop tapando a la persona del flash y problema solucionado, pero no. El problema no es que la foto haya revelado el truco, eso más bien muestra la buena fe del fotógrafo. Pero bueno, espero que haya aprendido la lección y entienda que montar fotos es imperdonable para un fotoperiodista. Tuvimos otro fiasco por puro descuido el miércoles en una infografía de la sección internacional en la que terminamos diciendo todo lo contrario a lo que era la información. Era un mapa en la sección internacional que mostraba los indicadores de transparencia en los países del mundo que había salido ese día. Y la gráfica se identificaba con la intensidad de los colores en todos los países. Según nuestra infografía, los países que salían más oscuros eran los más transparentes y los más claritos eran los más corruptos. Ahí ya se podía intuir el error. Pues claro, era al contrario. De manera que los corruptos quedaron como los más transparentes y los transparentes como los más corruptos. Por lo demás, de errorcitos menores tuvimos a Santiago Gamboa, se le vino en su columna del sábado anterior una frasecita con CS en vez de SC como es, que se le pasó a él y se le pasó a dos lectores más aquí que vimos la columna y no la pescamos. Así salió en el impreso. Cuando nos dimos cuenta, solo se alcanzó a corregir en el digital. Y en nuestro especial de innovación para el cumpleaños 128 del periódico, el pasado martes, tuvimos también problemas con un par de nombres. En un gancho nos tragamos una N de Oppenheimer y entonces quedó Andrés Oppenheimer. Y al Dr. Jorge Reynolds lo llamamos Jorge Reynolds con A y no con E. Dos detallitos de un especial que sin embargo fue un gran éxito editorial y de participación de todos ustedes con el numeral Soy Innovador ese día que llevó muchos de sus rostros a las pantallas públicas por todo el país y aquí en Bogotá en la Torre Colpatria. Bueno, no es más. Nos vemos. Chao. Chau.